¿Qué es la capacitación de los funcionarios para las elecciones? Constantemente hemos tenido en la oficina de Calle Garocha 25 capacitaciones desde las 6 de la mañana hasta la noche, sin límite de horario, acomodándonos porque son gente que trabaja, son personas que tienen sus actividades. Entonces reconocemos también toda esta labor, tanto de los notarios como de los jurados electorales, que se están poniendo mucho esfuerzo en la capacitación, ya que depende de ellos para que el proceso electoral, ese día de la jornada, sea todo un éxito. Ya que son ellos los que van a orientar a los ciudadanos cómo tienen que proceder en ese momento para que se realice un sufragio de manera transparente, correcto y todo esté dentro del marco de la ley. Una fiesta democrática de la familia boliviana, ¿no? Una vez más. Efectivamente. En Bolivia y en 33 países en el exterior vamos a poder votar también los bolivianos y bolivianas en el exterior, ya que por mucho que vivamos lejos de nuestra patria y por muchos años que pasan, pues son nuestras raíces y tenemos ese derecho que nos otorga a poder decidir también el destino de nuestro país. Muy bien. Muy llamado a la gente, ¿no? A participar, ¿no? Convoco a todos los bolivianos y bolivianas para que el 21 de febrero se vengan a participar del referendo constitucional para la modificación del, o no, del artículo 168 de la Constitución Política del Estado. La pregunta, la consulta con que nos vamos a encontrar ese día en las papeletas es si usted está de acuerdo en modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que dice que el vicepresidente o vicepresidenta y presidente o presidenta podrán postularse por dos veces consecutivas. Por disposición adicional de la Constitución Política del Estado, se considerará como primer mandato del 2015 al 2020 y como segundo mandato del 2020 al 2025. En caso de que se apruebe este artículo de la Constitución Política del Estado, entonces se modificará inmediatamente y los actuales mandatarios podrán postularse a las nuevas elecciones que se convoquen. O en su momento los mandatarios podrán también acogerse a este artículo. En caso de que gane el rechazo a esta modificación de la reforma parcial de la Constitución, en ese caso este artículo quedará tal como está y, por ejemplo, los actuales mandatarios no podrán postularse a las próximas elecciones. Por eso es tan importante la participación, porque se trata nada más y nada menos de nuestra Carta Magna, de la Constitución, que es la base de todo el ordenamiento jurídico en Bolivia. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Cuántos bolivianos en España necesitan? ¿Más o menos? Sí, aproximadamente esperamos a 20.000 bolivianos y bolivianas solamente en Cataluña, en los tres recintos electorales. Son 89 mesas habilitadas. El primer recinto A tenemos en Valdebrón, que está cerca al metro Valdebrón, en el centro municipal deportivo. Luego, también tenemos el recinto B, en Hospitalet de Llobregat, cerca al metro La Torraza, en el centro deportivo municipal. Y, por último, tenemos el recinto C, en Zanadel, que está en la sala polideportiva del norte. En este sentido, pues esperamos la participación de los bolivianos y bolivianas. Y una recomendación muy importante, el horario. Las puertas se abrirán a las 8 de la mañana y se cerrarán a las 4 de la tarde, porque serán 8 horas continuas que las mesas estarán habilitadas para el sufragio. Y se les recomienda que vengan pronto, que sean puntuales y que estén antes de las 4. Porque si hay filas fuera del recinto, lamentablemente, no queremos que nadie se quede sin ejercer este derecho tan importante, el derecho al voto en el exterior. Muchas gracias, licenciada. Gracias. 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 Gracias.